Música Bueno estamos de regreso, hablar de estos temas me encanta cuando hablamos de emprendimiento Fíjense que estaba platicando con nuestra invitada, ya ustedes saben de que vamos a hablar a continuación Que nosotros no nos preparan para el fracaso, nos preparan para el éxito Y se ve el fracaso como lo último, o sea si fracasas ya estás, dedícate a otra cosa Pero en otras culturas, en otros países cuando la gente fracasa, es una oportunidad de aprendizaje Y de reinventarte y seguir luchando, porque el fracaso te va a permitir corregir esos errores y hacer las cosas de mejor manera Estás a la Lila Cordero con nosotros, y bienvenido, un placer tenerte por acá con nosotros Me encanta hablar de estos temas, miren la frase que cogimos para hoy Miedo nunca, miedo nunca, está bonita Gracias Gusto, si el tema de hoy es el fracaso, hoy vamos a hablar justo de lo que decía ahorita De que desde pequeñitos nos vienen enseñando del éxito, ¿verdad? Entramos a la universidad y lo que nos enseñan son los casos de éxito Y muy poco se habla de los errores, de los fracasos, de todo lo que conlleva llegar al éxito ¿Vos consideras que no hay éxito sin fracaso? Sí, hay fracasos también a todos niveles, ¿verdad? Hay fracasos, no significa quebrar una empresa, fracasar necesariamente Hay fracasos, por ejemplo, que tengas que despedir a alguien por estafa O tengas que cerrar un negocio también porque lo abriste con tu novio, por ejemplo Y no funcionó la relación Hay fracasos a todos niveles, y eso es lo que tienen que entender, ¿verdad? Que hay momentos difíciles en cualquier emprendimiento Y lo importante es tu actitud ante estos momentos difíciles O sea, que hay que estar preparado para el éxito, pero también hay que estar preparado para el fracaso Yo creo que hay que estar más preparado para el fracaso, ¿verdad? Para fracasar y para saber qué hacer en estos momentos difíciles También, como vos decías, hay que prepararse Hay que prepararse, hay que invertir en uno mismo y también hay que planear Hablábamos de que para emprender era importante planear Y entre más planeabas y más trabajabas en tu plan de negocio también Prevenías estos fracasos Sara, si nosotros revisamos la historia de grandes emprendedores De grandes empresas familiares Han tenido un antecedente de fracasos O sea, muchas veces nosotros pensamos que esto ha sido color de rosa Y que llegar hasta donde están todas estas empresas o compañías ha sido fácil Y que bueno, que difícil voy a lograr eso yo Así es, hace poquito te quiero contar una anécdota He tenido una reunión con una señora que tiene 25 años de trayectoria Y es reconocidísima, muy exitosa, ella conocida en Nicaragua Ganó el premio empresaria del año del COSEP hace un par de años Y me senté con ella como horas a platicar Y me decía, ¿qué quieres que hable? Un momento que ya le vamos a contarlo Las noches de fracaso, ya vamos a hablar de eso Pero quería contar esa anécdota Entonces me decía, ¿de qué quieres que hable? Mira, tengo todas estas revistas Ella tenía en su oficina muchas revistas y artículos pegados en la pared Y todos hablaban del éxito Todas las entrevistas que ella había dado hablaban de cómo ella era exitosa Y platiqué con ella dos horas y me contó todos los momentos difíciles que ha pasado Y nadie lo ha puesto en escrito Ni ella ha tenido un espacio para contar de eso Entonces es algo muy latino, ¿verdad? Que hablemos del éxito y descontamos los fracasos Porque nos da pena, ¿verdad? Nos da vergüenza que van a decir los demás O hay desconfianza también Voy a crear desconfianza Pero es saludable hablar de los fracasos Y bueno, y si hablamos de que en cualquier etapa de la vida uno puede emprender En cualquier etapa de la vida puede fracasar También, por supuesto Sí, porque a veces pensamos Y nosotros conocemos también cantidad de historia de personas que emprenden después de los 40 Pero bueno, si estás emprendiendo después de los 40, después de los 50, después de los 60 Probablemente también vas a fracasar O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver como emprender Como fracasar no tiene nada que ver con la edad Así es, nada que ver Sí, bueno, te quería contar también de las noches de fracaso Las noches de fracaso es un evento que precisamente habla de fracasos Empezó en México y ahora hay en 160 ciudades del mundo Las noches de fracaso Empezó en México un grupo de amigos Estaban tomando un par de cervecitas Y empezaron a hablar de todas las cosas que nos dice un currículum El currículum dice todos tus logros Como te has preparado Pero nos dice también todas las cosas Donde has metido las patas, por así decirlo Entonces empezaron a ver lo importante que hablar de eso Porque es la realidad Todos hemos metido las patas en algún momento Y nunca, y muy poco lo mencionamos Entonces lo empezaron a replicar en México En México, en Guadalajara, etcétera, etcétera Y del 2012 para acá, ahora hay en 160 ciudades Y Managua no puede faltar Entonces Noches de fracaso Noches de fracaso Pareciera tétrico, ¿no? Pero lo contrario Te impresionarías un montón Porque la gente sale inspiradísima O sea, contar los fracasos es una forma de inspirar a los demás Porque te das cuenta que vos podés Si los demás fracasaron, te da menos miedo Y vos agarraste esta que decía Esta que decía Miedo, nunca De las barreras más grandes Para emprender el miedo al fracaso La gente le da pavor al fracaso Y te quedas con una gran idea Y la dejas ahí toda tu vida guardadita Por miedo a fracasar Bueno, y eso ¿Dónde va a ser? En el garabato Ahí están algunas fotos De algunas noches de fracaso Se llenan Se ponen llenísimas Porque a la gente le encantan En esta historia Por lo que te decía Se inspira un montón Ahí está un poquito el grupo organizador Mostrame tu camisa, por favor ¿Y qué dice? Si me lo puedes traducir Bueno, el tema ya es conocido Sí Dice Fuck up night Nicaragua Y habla de Noches de encabez Entonces, eso es lo que significa Pues en español Las noches de encabez O noches de metida de pata ¿Cómo funciona? ¿Las personas se levantan Y cuentan sus fracasos? Los ponentes ya están elegidos desde antes Gente que nomina El público Escoge quienes quieran escuchar Digamos, en la próxima noche Mira que full que están Entonces, son siete minutos Son charlas cortas Porque está comprobado Que más de siete minutos Es bien difícil Tener la concentración Entonces, son charlas cortas Donde vos contás En siete minutos Cómo metiste la pata En tu emprendimiento Y cómo te levantaste Y muy, muy importantes Las lecciones Lo importante es compartir ¿Verdad? Las lecciones Y demostrar que aprendiste Claro Antes de la entrevista Hablábamos de que En otros países también Los emprendedores Más bien los premian Por haber fracasado Si vos les sabes demostrar Que aprendiste Los inversionistas En el semillero más grande De emprendedores En Nicaragua En el mundo Que Silicon Valley Los inversionistas A ellos más bien Les piden como un currículum De fracaso Decime cuánto fracaso Has tenido Que has aprendido Y así es mucho más fácil Que te den inversión Y es una cuestión lógica Porque si vos ya fracasaste Probablemente estás mucho más Preparado para el éxito Exacto Entonces en cambio En Latinoamérica No solo en Nicaragua En toda Latinoamérica Si vos La banca es bien cuadrada Si vos llegas a pedir un préstamo Y ya ven que hiciste Una banca rota antes Es bien difícil Que te cierren las puertas Entonces es algo cultural ¿Verdad? No solo de Nicaragua En toda Latinoamérica Y hay libros de hecho Que hablan de esto Andrés Oppenheimer Habla bastante de este tema Pero sí Algo que tenemos que cambiar Entonces yo invito A la audiencia A dos cositas ¿Verdad? Con dos consejos Para ir cerrando El primero es Ver el fracaso Con otros ojos Ver el fracaso Como algo cotidiano Es parte de un proceso Un proceso al éxito Y el segundo consejo Es hablar más de esto Hablar más del fracaso Y contar más Con tus amigos Con tu familia Y hablar más De cómo has metido las patas Porque si vos lo compartís Y compartís tus lecciones Es menos propenso Que a alguien más Le pase esto Mira, deja una gran lección Y a partir de hoy Yo lo voy a empezar A contar también A mis hijos De los fracasos Yo creo que es pertinente Hacerlo Para que ellos sepan Que el proceso De llegar hasta donde uno Independientemente De cuál sea El lugar que ocupés Pues entonces Que todo lleva Conlleva Porque ellos van a vivir eso Pues Y muchas veces El fracaso te frustra Te frustra Hasta el punto Que vos no querés hacer Absolutamente nada Ya no querés Absolutamente nada Por eso es importante hablarlo Estoy de acuerdo con vos Fíjate que Me gusta mucho la idea Y es, tiene algún costo No, es gratis Es gratis Las historias de fracaso Son gratis Son por lo general Tres ponentes Entre tres o cuatro ponentes Y es el miércoles El jueves Ocho de septiembre En el Garabato A las ocho de la noche Después del trabajo Después de la universidad Están todos invitados Para que lleguen a escuchar Las historias de fracaso Y se inspiren De las historias de fracaso Muchas gracias Saralila Yo creo que Este es muy pertinente Platicarlo Me decís algo Nosotros nos referimos mucho A lo mejor este Voy fuera del tema Cuando hablamos mucho De emprendimiento Hablamos mucho De micro, pequeña Y mediana empresa Sí Vos me decís algo No te gusta mencionarlas así Es que son términos Un poco muy tradicionales Y aquí venimos con temas De emprendimiento Innovación Y un poquito más abierto Hay que formatear Ese disco duro Pues como estaba diciendo Mi estimada chef Hace algunos minutos Muchas gracias La mejor de la suerte Me encanta hablar de estos temas A la que digamos Podamos tener Muchísimas más oportunidades Para conversar con vos Venimos en segunditos Con ustedes Solo por Vox TV El canal del orgullo Nicaragüense